Esta noche de Noticias Telemundo, los ojos del mundo están puestos en la franja de Gaza ante la amenaza de una ofensiva militar israelí por aire, mar y tierra. La crisis humanitaria en el enclave se agrava con cada minuto. El no asistir al festival de música electrónica en el sur de Israel le salvó la vieja un joven pero tuvo que escuchar como los llegados suyos no corrieron con la misma suerte. Mientras tanto, ¿qué tal? Buenas noches, les saluda Joana Suárez. El conflicto sigue escalando. Mientras en Gaza, miles buscan refugio de Israel, familiares de los secuestrados temen por sus seres queridos. Sonia Parísos Sánchez tiene lo último que se vive en la zona, pero le advertimos que en el siguiente reportaje hay imágenes fuertes. Cabe recalcar que el grupo militar jamás negó haber obstruido el pacto de los palestinos que estaba evacuando hacia el sur, indicando que era muy peligroso. Joana. Gracias, Sonia. El Departamento de Estado actualizó la cifra de estadounidenses fallecidos en Israel. Ahora se confirmó que son al menos 29. Otros 15 están desaparecidos. A la par del conflicto, Washington busca evacuar a sus funcionarios de Israel y evitar que la guerra se extienda. Javier Vega tiene este informe. También el presidente Biden habló nuevamente con las familias de los 15 estadounidenses que se cree son rehenes de jamás en Gaza. La Casa Blanca dijo que la conversación duró más de una hora y Biden se mostró comprometido con lograr el regreso de todos. Las zonas siguen manifestándose por el conflicto en Estados Unidos y en el mundo. Por un lado, los que apoyan a Palestina y por otro, los que se solidarizan con Israel. Erika Flores nos tiene las reacciones. Los ángeles, cientos de personas se congregaron frente al Consulado General de Israel para demandar entre varios puntos un alto al ataque a la Franja de Gaza y la libertad del pueblo palestino. Hoy en el Líbano se le dio el último adiós al fotoperiodista de Reuters que murió en el sur del país. Y Sam Abdal, un cambio de planes, hizo que un joven argentino ahora pueda contar su historia. Gary vendió su boleto del Festival de Música Electrónica, pero esto no impidió que escuchara por teléfono el terror que vivió su amiga. Nuestro presentador, Julio Baquera, habló con él y fue testigo de un país que se alista para defenderse, pero no deja de estar dividido mientras asimila lo público. Definitivamente, ese ataque marcó un antes y después, en ese festival, fallecieron 260 personas. Bueno, pasamos a noticias de Estados Unidos. Un hombre de Montana puede sentirse afortunado de sobrevivir al ataque de unos hombres. Y seguimos en nuestro país, donde aumentan los estados que demandan a TikTok. Utah es el último en unirse. Según Estados Unidos, los niños pasan horas en la red social, lo que la podría ser adictiva y lo que los podría exponer sus datos personales. TikTok respondió que ha extremado las medidas para mantenerlos asados. Los dos proyectos de ley en Nueva York van a prohibir que las plataformas sociales recopilen y compartan la información personal de los menores. Con esto, pretenden aumentar su seguridad y también que las redes no sean tan adictivas para los niños. También en México, los casos por dengue registran un alza importante, lo que ha llevado a las autoridades a emitir una alerta a salud por esta enfermedad que se transmite a través de la picadura del mosquito. En México, Valeria León nos explica las causas y posibles consecuencias del incremento de los contagios. Solo cuatro estados en el país no reportan casos de débitos, incluida la capital, mientras que el aumento de esta enfermedad no es ajena a otros países de América Latina, donde la ONU contabilizó 3 millones en lo que va a haber este año. En México, Valeria León. Gracias, Valeria. En Bolivia y hoy millones de personas en el continente americano fueron testigos de un eclipse solar anular que surgió en el misterio occidental. Este eclipse... Y en Bolivia hay preocupación por la sequía. Desde una montaña, cientos pudieron por las lluvias. Se lo contamos en nuestro segmento Planeta Tierra. Los alimentos que podrían desaparecer, la sequía en Bolivia, y un triunfo para los pueblos indígenas. Esto hoy en nuestro segmento Planeta Tierra. Y más adelante, un artista utiliza un campo de Italia para rendirle homenaje al pató. Ahora, regresamos. Mañana termina en Adva Kersky, Nuevo México, la fiesta internacional del globo. Hoy volaron unos 500 globos aerostautos. Pero cuando inició esta tradición, en 1932, eran solo 13. Hoy en día, este acontecimiento de nueve días atrae a cientos de miles de personas de todo el mundo. En esta oportunidad, muchos aprovecharon el evento para disfrutar de ese eclipse solar anular. Y un artista cojeció un campo de cultivo en el orde de Italia en el retrato del patótono. Partiendo de un concepto, Darío Camparín utilizó un tractor y un arado para labrar la imagen de más de 400 pies de largo. No es la primera vez que el artista plaza su arte de esta manera. Entre sus retratos están Barack Obama, el pato Francisco y también Leonardo da Vinci. Y así finalizamos. Que pasen muy buenas noches. Y yo los veo mañana aquí, en Noticias Melejo.